Otra vez que cargue todo Es mentira Bueno, a ver Iniciar casual A ver si arranca Si no, cambio de mapa No, ve, ahí me metió Lo que no entiendo es eso, re loco Uh, hay que llevar él, que mentir Scroll lock, ahí está Ahora sí, ahora sí se ve Bueno, yo acá Ah, hay que llevar, se ve un Tu camión no lleva ninguna carga Ah, boludo, es re cortito este, es re chiquito Mirá Hay que llevar ahí, garage y aserraderas Bueno, pero ya que estamos, vamos a hacerlo Y sí, porque por el otro lado Me parece que no vamos a poder pasar Vamos a tener que poner por abajo, ¿no? Sí Eh, pero Garage, estación del tronco Bueno, vamos a tener que ir primero el garage Con estos dos que teníamos puesto Sí, tal cual Bueno, ahí estamos Ahí está Calculo que debe llevar dos puntos cada uno ¿Estás llevando vos ese? No me acuerdo Sí, sí Uh, pero me olvidé marcar en el mapa Uh, acá no sé, hay como un puente de barro No sé Sí, va a haber que cruzar ahí, ¿eh? Porque por el otro lado no se puede Está medio Complicado Está lindo este camioncito Sí Aparte me está muy bien hecho, va Me gusta como está hecho Sí Ah, no, es un puente de pavimento Qué mentira Qué mentira, boludo Es el Sí, iba a ser un barro Que no vivimos hasta ocho años El Pug es este El puente del Pug Sí Uh, acá la subida con el P doble Eso, estaría bueno que en American Viste, con los camiones grandes Todo, qué sé yo Sí Que larga humo, viste Humo negro, así bien De motor gasolero Claro, como este lanza desde arriba, viste Claro, sí Los europeos, viste Más raro, son más limpios Todas las cosas Pero estaría bueno que los americanos Pasás por ahí atrás Sí, sí Ah, pero me voy a poner la caja Normal Sí, yo igual traje este Pero este no lo voy a usar No me gusta este Va, no me gusta Estoy más acostumbrado al otro Bueno, ahora A ver Creo que había dos De cerraderos, ¿no? Sí Ah, te lo dejo Te lo dejo acá arriba Ahí Y ahora me voy a buscar el otro Este, el crash Y lo voy a Le voy a quitar el remolque Al pedo el remolque Que tiene Y ahora me voy a buscar el remolque Bueno, a ver La instalación de troncos Y está Va a instalarle todas las boludezas que tiene esto Uy, se me va para ver Sí, a mí también Se me estaba haciendo Yo por eso puse de costado Uy, este carga 850 litros en el trailer No cargas nunca más en tu vida El camión carga 600 Ah, estos son los famosos Cuentes de Tucumán Ah, hay tres aserraderos Bueno, a ver Hay tres Sí Ah, pensé que eran dos No 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 A ver a donde tenemos que ir Estación de tronco Hay una cascada allá abajo Oh, mirá por este puentecito, pasate vos Si, los puentes de Tucumán Los puentes de Tucumán, que mentira No, jodeme que tenemos que venir con grúa Que, no hay estación de tronco Si, pero no me marca para marcar, para levantar A ver Estaremos al puesto ya O capaz que porque viene con este trailer y no lo toma Pero no lo cambiaste vos Si, le puse uno que De cuatro Que lleva seis puntos Ah, seis Ah, no, yo le puse uno de cuatro y otro de cuatro Claro, pero este no tenía O sea Ah, claro Yo me fui a buscar el El otro Pero Pero la puta madre ¿Qué pasó? Y vinimos a envallarnos Vinimos a envallarnos Acá con los puentes de Tucumán Ah, ahí está, ahí está Y me lo tomó, a ver Ahí está, qué mentira Bueno Uh, qué mal que me anda este ¿Qué pasó? ¿No andaba el otro? ¿Qué otro? El Andaba medio A Javier lo escuchaba con Con metálico Ah, sí, sí Yo tenía la voz así Como roja se me ponía Ahí abajo, viste Sí A mí también Me va y me viene Ahí está, ocho puntos Me dejó cargar ¿Me deja cargar? No, jodeme que me deja cargar Más te deja cargar, no Pensé que me dejaba cargar en el camión 16 ¿Qué? ¿Adentro con vos decís? Sí, no sé Me lo meto en la oreja Si querés, Coco Vamos al otro Si alguien me arrastra Es que no sé si se puede No, no, me da lo mismo ¿Qué? ¿Tenés que salir para atrás, Gonzalo? ¿O no? No, estoy viendo si puedo salir para adelante Quiero acomodarlo Yo ahí te hago lugar atrás ¿Me hacés lugar atrás? No, güey, tengo que salir para atrás Pero tenés el tronco ahí atrás Pará, pará Que te engancho No, 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 pero Te engancho el tronco y te lo tiro Si no, atrás tenés un palo No vas a poder Ah, vos agarraste el trailer, boludo Uh, gane más No, no, que tenés el tronco ¿Recién arrancan o qué? Recién, recién Recién en un mapa que tiene tres Azarradero re chiquito Muy chiquito, casi Un dado Esperá que te engancho Encima no me dejan mirar No, pero no puedo mirar para atrás Por eso, por eso Esperate, esperate Esperá Pura el 5920 No, pero ahí No, pará, pará Bueno, pero boludo O sea, esperá Ahí está Acomodalo derecho Está derecho ahí Ahí Listo O sea, vos descontextualizás Esta conversión Va para atrás Sí, genial Ay, se te mueve Se te mueve toda la cola Esperá Esperá que Esperá que lo acomodo Pará, pará Pará que te lo pongo acá Pará No, no me atiré mucho Así ¿Te gusta? Pero tiene que ser despacito Suave Gonza Vos sos muy bruto Claro Esperá que me está saliendo Que está forzado Ahí va Ahí está saliendo Ay, mirá como sale toda Está medio embarrada Está medio embarrada Pero sale Sí, sí Esperá, esperá Esperá que paso yo Porque vos vas a salir Para adelante después Y le voy a dar Para adelante yo Y sí No, tengo que darle Esperá ¿Cómo carajo? Pasá ahí una cascada Y te marca un camino ¿Y cómo entraste, boludo? Ahí vos No entiendo cómo entraste ¿No podés salir por adelante? Yo hice forza Yo hice forza Y entré Esperá la puta que te pare Bueno, esperate un minuto Es cualquier Esperá, esperá No, no, no No, quedate ahí Esperá, esperá Pero te digo que te quedes ahí Te mueves, boludo No, porque estoy saliendo Estoy saliendo Poné a aceptar Y te arrastro la cola Dale Ahí está Dale La mía Uff Estación de tronco Esto veo que va a terminar volcado No, no, no Guarda No te digo No te digo No te digo No te digo Vamos a enganchar de vuelta Para Hay que cargarse ¿Y nosotros? Pero a vos te aparecen Coco los camiones Que elegimos, ¿no? No, me parece un Ural acá Pero ¿Qué? ¿Hay para cargarse? ¿O qué onda? Sí Fijate en el mapita Está todo descubierto Estación de tronco Estación de tronco Ah, hay que osco de tronco Estoy Me rescato el garage Más fácil Bueno Dale Che, dale Trae acá nomás Che, Coco Cuando Si va para la cerradera Fijate que hay un tipo Que dice Yo te remolco Y después te vuelve el camino Que hijo de puto Que mentira, boludo Uy, ¿te elegiste ese? ¿O te apareció así solo? No, es que no tengo otro camión Ah Bueno, pero llevo mientras te van Yo hago un viajecito acá De último, alguno que esté medio cerca Ah, estoy Qué mentira Estos pibes ahora Si, es un No sabés cuánto El trailer es Es carísimo 850 litros de combustible Tenía ahí Ah, pero boludo Podías salir para adelante A la delante A la derecha Tenías como una salida Entre los trongos No, pero si no Si te estaba tratando de girar Y no me dejaba Bueno, entonces Tenés ¿Quién carajo hizo esto acá? Ah, sí Sí, un boludo A ver, más para Esperá, yo voy a salir ahora Por donde vos tendrías que haber salido Esta situación de tico Pero pará, boludo Como medios, ¿no? Pero no En qué ojo de tronco Ahí está Yo voy a que más cerca esté Este de acá Tiene que hacer dos viajes ¿Y dónde se mandaron allá? A cargar los troncos Hay una estación de tronco acá Que estaba mucho más cómoda Está el trailer tirado Está el trailer tirado Que mentira ¿En dónde? Ahí donde volcamos con el trailer Del otro lado Del otro lado Del otro lado Yo tengo que pasar justo por ahí Ah, sigo derecho por acá Y doy la vuelta Mirá por donde paso yo ahora ¿Ves? Miráme Miráme dónde estoy yo pasando ahora ¿Ves? Gonzalo Sí, estoy mirando Bueno Uh, pero es un tirambo Sí, pero se pasa Es la única manera Es la única manera de pasarse, ¿no? Uh, mirá lo que está en puente Qué mentira, boludo Sí, yo estaba mirando en el mapa Y esa parte marcaba como si hubiera una cascada Que no había nada Ah, vos podés pasar por ahí Mirá qué groso No, ya no puedo Eh, garaje, cama Cerradero ¿Qué pasa con esto? ¿Se rompen las maderas, no? ¿Ya cargaste, Coco? Sí Y bueno, me voy para allá entonces Ah, pará Vos estás yendo a ese Bueno, yo me voy a donde está el remolque del garaje A la traputa ¿Y por qué es el que más chiquita está? Tengo que hacer dos minutos yo con esta poronga Bueno, ahí cargué ocho puntillos Y ahora Y yo voy a Al que estaba donde salimos, Gonzalo Ah, ¿es el que está allá abajo? Sí ¿Y dónde está el otro? Ah, ya sí Bueno, yo veo el que está más abajo El que está un poquito más allá No me acuerdo cuál era la bocina Puso el freno de mano ¿Querés que te remolque? Otra vez se acarga los troncos Que es un trámite Y acarga los troncos Que mentí Mira el puentecito ¿Estás viniendo acá? Uh, pasamos los dos juntos acá Pasamos los dos juntos Yo te voy chocando la cola No, no que se va a romper todo Se va a romper esto No pasa nada Estos son los que hicieron ahí en Tucumán Vení, saquemos una foto acá La puta madre Yo ni en pedo paso esto En la vida real, te digo Mirá, con la cascada, eh Mirá cómo me choca el boludo Dios me Uh, viene Coco ahí A ver, pará Démosle marcha atrás Que viene Coco Así lo dejamos pasar Pará Uh, no, no Uh, te retrabaste Viste, para hacerte vivo Jajajajaja Que mentira ¿Estás ahí? Seguí, seguí, pasamos Uh, se armó un tráfico acá Uh, estos árboles que se me cruzan, loco Y se me cruzan los árboles Uno puede manejar tranquilo Pasá del puente con la cámara, con la cámara adentro Es un flasho Es un camel Perdidos, por favor Perdidos 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 ¡Suscríbete! Mira cuando tocaba la bocina el loco adentro Si Esperá, esperá, que vos tenés que entrar por acá Gonza, esperá Sí, pues me hace un piquete, loco Bueno, no, que ahí va a dar la vuelta, espera Esa, ahí me lo voy a borrar jajaja nooo esperá esperá que me corra peón ahí está ahí está ahí pasamos así no se puede llevar trombo así? no jajaja el tamaño importa me salió un logro ah por llevar ah tronco al lado igual me parece yo me voy a lanzar a las aguas a ver espera espera a donde estás? en lo alto en lo alto de la de la cascada que hago? entrego? espera espera que me tiro espera espera que no quiero a ver como que hace que queres? ver como me caigo? que hija de putes para cagarme de risa si no cual es la gracia sin venir para que entrego y le damos a seguir jugando ah dale dale esa navegación hace el logro del gato el hombre gato seguir jugando y seguir jugando si vale yo me tiro de aca y vos tirate del otro lado Gonzalo espera espera a ver este ahora en cualquier momento se me duerme ahí mueve las cabezas para los costaditos se rasca un poco está a fondo rompito todo rompe ahí vengo los chispazos verá ahi se puso army si somos tres que nos vamos a tirar se tendrían que poner de aquel lado que hay mas lugar yo quiero ver yo quiero ver y aca pará 滑 ¡No, no, no! ¡Pará, Gonza! ¿Por qué la maldad? Ponete del otro lado. Pará que le voy a quitar el efecto, si no, no se ve nada. Ahí está. Ah, pero usted hubiese venido contra el puto. Para venir más rápido. ¿Qué te tirás vos primero o me tiro yo? ¿O los dos? Lo voy a tratar a ver si puedo seguir marcha atrás ahí. Sí, por las gomas, sí. Ahí ya no ves. ¡Uh! Ahí, ¡Uh! 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 ¡A la mierda! ¡Uh! 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 ¡40 de daño! Sí, ya mierda. Ni lo vi. Y ya va. Pero, pero siga andando, siga andando. Ahí está, ahí se acomodó. ¡Oh! 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 ¡Casi se vino todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vira que mentir! No, y sigue andando acá, mirá. El tuyo sí, el mío no. El mío se rompió todo. ¡Qué puto! Es una mentira. Sí, mira. Se ha roto el motor, dice. ¿Querés que lo arregle? Yo creo que tengo puntos acá. A ver. Ah, yo creo que también, pará. No, yo tengo acá. Reparar. Ahí está. Ahí está, ya reparé. Ahí me quedan 159, 800. Ahí arreglame a mí ahora cuando caiga. Ok, yo ya estoy todo roto ahora. Donde caiga no sobrevive nada. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Eeeeh! ¡PEROON! ¡Ma, ja, 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 ja! ¡Si, yo soy teta, boludo! ¿Dónde cayó? No lo vi yo. Porque la cámara no me daba, viste. Ahí es, sí. ¡Paperoon! Sí, venía a arreglarle a Coco, que yo ya gaste los míos. Eh, C, 43, si No me deja arreglar más Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Y vos decís que acá anda esto Yo me vine más por la derecha Acá por ahora se puede No, esto es todo re bajito, mirá No me tiro a la primera, esta es una mentira Todo bajito Que carajo es en un puente, loco, si no hay una estrella Uh, a ver, voy a lavar el camión, mirá Mirá, se ve que lo que está todo roto viene dando 30 litros 28, 27 litros Uh, metí la cascada, qué mentira Ah, mira cómo lo lavo el mionca Que cascada te metiste, ah, mirá que mentira Mirá que mentira, boludo Se me está dañando, no, se me está dañando Arranca Motos forzados, chauca No me deja salir Ahora que te saco, dale Ahí está, ese Mirá, se puede ¿Y acá qué hay? A ver Che, esperen al abuelo Oh Eh, ¿qué hay acá? No, ahí, no sé Te va la intervención, viste No, pero te cambié la cámara, me la puso de arriba, no sería una mierda No me ha caído acá, porque ya hubiese quemado todo Ah, ya estoy pasando, eh Ahí pasé Ya me estiro, viste Ahí, esperen que voy Voy en marcha atrás, mira, no veo la cámara Ahí está Ahí vamos Vamos a darle Pero, puta Es como que se va poniendo un poco más hondo, pareciera No, pero No, pero Segue igual Y ya se termina el mapa acá, eh Así que habría que sacarle Así que habría que sacarle y poner otro Mirá, acá hay una casa, ¿verdad? Es muy de película de terror, esa casa, eh Sí Está en el medio de la nada, ya Uy, se puso todo re oscuro De golpe Eh, no puede pasar La puta madre La concha de la lora Esto sigue así, una mentira Escape Menú principal Sí Bueno, voy a poner otro mapa A ver si Quitamos el microlog Vamos a poner multijugador Crear solo amigo Invitar Coco Gonzalo Esperen, eh, porque tengo que poner el mapa y todo Todavía Y los modos y toda la pelota Y elegir el camión Bueno Bueno, acá era Eh Este 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 ¿Qué puso recién? ¿Cómo se llamaba Waterfalls? Creo que sí, a ver... Y este no sé si... Ah, el número del mod, el punto... No me deja más de 8 la puta más... Camas, camas... Ural, Ural... Este no sé si lo hicimos... A ver, ¿les tira para bajar algún mod? Ah, debe ser el mapa... Un momento, un momento... Sí... ¡Clim! Ahora... A mí me faltan dos... Sí, a mí me faltan dos... Bueno... Para descargar... Este no sé si lo hicimos... Vale... ¿Dónde es que te fijás vos, Coco, el detalle del mapa y todo? Que a veces vos... En la página de Steam... Ah, en la página de Steam... Abajo siempre tenés... Lo que pasa es que está en polaco... Entonces lo que hago es copiar el link... Lo llevo al Chrome... Y lo otro... Claro, porque ahora... Ponele el nombre del mapa... A mí me... No me dice el nombre en inglés que yo elegí... Que es de Klim... A mí me dice... J-U-6-H-U-C-0-M... El nombre del mapa... Lo que pasa es que así... Por ahí se llama el archivo... Y cuando vos entrás al mod... El mapa tiene otro nombre... Es algo que deberían... Claro... A la derecha donde dice... Model.Encuentro... Ahí sí dice de Klim... Pero en el archivito... Cualquier cosa dice... Ahora que ahí me está... Descargando... Vamos a elegir este... Ah, dos camiones, ¿no mates? Este y... Así que el nuevo... Te dejó llevar... Ocho puntos... Con un semi... Ese sí... Ese va con un semi... Con un semi... Llego ocho puntos... Claro... De Klim... Esto debe ser subida... Bajada... Y puedo llevar dos veces... Dos veces el mismo... Total... Si es un camión con el cual... Me siento identificado... Voy a poner el 60... Voy a poner... Los que pongo 100... Cuando me termine de descargar el... Es que el lupa siempre anda... Yo siempre... Yo si fuera por mí... Seguiría usando el Hoodman... El Hoodman no está para el Mudrunner... Está para el Spintyre... No... ¿Qué es el Hoodman? El Hoodman lo han borrado... El Hoodman es un camión grande... Sí... De ocho ruedas... Lleva ocho puntos... Y tenía... Eh... Tenía el tanque de 600 litros... Un tanque de... De... 3.000 litros... ¡Oh! Todo un tanque al costado... Así de 3.000 litros... Y además llevaba accesorios arriba... De más combustible... Y reparación... ¡Qué barro! Nosotros con el lupa... Yo siempre andaba con ese camión... Y el lupa andaba con el Hoodman... Y... Como íbamos casi siempre juntos... Sí... Eh... Le pasaba combustible cuando nos encontrábamos... Entonces no necesitábamos ir a cargar la cisterna... Nada... Y es parecido a las... Las camionetitas... Que... Bueno... Yo las tengo... Pero no las agregué acá al... Al bot ahora... Las Land Rover... También le podés poner como... 3.000 de combustible... Y 3.000 de reparación... Una bestia... Claro... Pero... Ponele... Una camioneta... Rebola cero 3.000 litros... En un camión no... Porque... Los mochilones tienen... 1.500 litros... 1.600... Mochilones que tienen los camiones... Sí... Ponele... Un camión... Lleva 600... 1.200... Ponele... Puedes llevar hasta... 400 litros de combustible... Con una mochila... Puedes llevar... Sí... La vida real... Realmente... Sí, sí... Sí, no... En la camioneta... 3.000 litros de combustible... Sí... Tal cual... Te la pone como... Los bidones de arriba... En el techo... Claro... Es una mentira... Y son... 16 bidones... Y te tira... 3.000 litros... Ajá... Dos camiones nomás... Y yo puse los dos... Lo mismo... Porque... Va... Con el nuevo... Podría poner el nuevo... Voy a poner el cam... Este es muy... Tortone... Podría poner este... Por ahí una de esa con el semi... Va... Ya... Ah no... Gonzalo... Falta... Sí, no había falta... Música preciosa... Eh... Come pancito... Come pancito... Viste... Se venía el come pancito... A vos te están esperando... Con una historia mejor... Este no sé si le jugamos... Porque a mí... Los que le jugué con ustedes... No me aparecen con él... No... Yo por lo menos... No puedo ir a hacer... Yo no me descarga... Música preciosa... Música preciosa... Música preciosa... Uhhh... Eso es una montaña... Que mentira... Música preciosa... Capaz que habría que ir... Con las Toyota... ¿No? Chuvia... Yo descargo una RAM... El otro día... Y... Alguna de esas... Si... Las... Yo creo que tengo... De esas de RAM... Pero si... Son una mentira... Es para... Explorar el mapa... Nada más... Esa te sirven para los mapas... Es... Hay mapas que son de exploración... No más... Si... Están buenos también... Por ahí... Para subir un par de piedras arriba, vi varios de esos. A mi me falta uno y yo termino. Bueno. Bueno. O sea que hay garaje también acá. Es mentira. Había sido feo el peludo con azúcar. Hay un montón de versiones de ese video. ¿De cuál, de este? El Coleman dice que no es de Casio. No sé. No, no, no. Justo estaba pasando. A ver porque me agrego un camión. A ver. Solo dejo de poner este. Y... Este. Listo. Y los dos iguales me parece que tenemos. Ah, no. Vos pusiste... A ver. 6614 y 65228. Ah. Bueno. Le mandamos, ¿no? No digas. A ver. Ahí estamos. A ver. Aparecieron ustedes ahí. No, está cargando. Igual no. Me tomó otro camión. ¿Qué onda, boludo? A ver. F1. F1. Uy, sí. No hay que ver. Ahí sí. Cambialo. Fijate en F1. Sí. Uy, esto es una mentira. Esto es una mentira. Sí, ahí está. ¿Qué hay que hacer? Entrega 8 puntos de carga en cada cerradero. ¿De dónde están los cerraderos? ¡Ja, ja, ja, ja! De ninguna. ¡Ja, ja, ja! Una mentira. ¿Y dónde está? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hijo de p... La montaña del pedo y tal? ¿Dónde está? Es una mentira, boludo. No, no tendrías... No tendrías dos con el mismo nombre? Que uno sea Exploración y otro... Eh... No, está en la montaña pero... ¡Ja, ja, ja! No, no, no. Pero en los mapas. Mirá que en los mapas se te viene un pack. Te viene uno con... A ver. ¿Y dónde los veo? Porque el mapa es U6 Ucom. ¡Pero es de Klimb! A ver, pará que lo... No, pero si altabé... Uy, ya altabé la puta madre. No, no, no. Pero no tenés... Tenés que salir y volver a crear. Fijándote que no haya otra... ¿Otro de Klimb? Una mentira. ¡Claro! ¿Para qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Es una menti... Una mentira, boludo. ¡Ja, ja, ja, ja! Te dije, viste, teníamos que poner la RAM. ¡La RAM! ¡La RAM! ¡Son los indios que te hacen quilombo! ¡Allá en el sur! ¡Eso es la RAM! ¡No! ¡Eso es una RAM trucha! ¡Ja, ja, 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 ja! Mirá, la estación de combustible está acá, parche. Sí, pero... Voy a ver si puedo subir la montaña. Ya que estamos... ¡Sí, sí! Eh... Deseganché el trailer. ¿Querés que lo saco? No es mierda, boludo. Bueno, lo saco, avísenme, cuando quieran pongo otro. Es acá, le ponemos... Sí, dale. Dale. Menos principal, sí. Podés retomarme y se anda la puta. Bueno, multijugador... ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Invitar amigo! Coco y Gonzalo. ¡Todavía no! Esperá que pongo otro mapa. Porque si... Ahora cliqueo, claro, me aparecen los de acá. Eh... Gestionar mod. Este puse yo. Entonces vamos a poner... Este. Y ahora todos los autitos, a ver, era... Una... Estos... Dos... Tum, 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 tum... Me dejaste fallarte... Ni siquiera me dejaste mostrarte... Tarde se hace si no estás... Me dejaste perderte... Que entre tu voz y mi verdad... ¿Este lo hicimos? No me acuerdo. La mina... Yo no lo tengo el mod ese. Bueno. Voy a instalar los mods que faltan. Uh... Me voy a acostar a este hijo de puta. Puede ser tan rotosa y vieja... Concha de la lura. Manda el que tiene los... Que parece un tanque. Es un camión el... El Ural. ¿El de las orugas? Si. Me pasas enorme, boludo. Bah, en realidad es igual que el otro. Es igual que el... 63-16. Nada más que tiene orugas. ¿Quién entró? No sé. Eh... ¿Qué hace lupa? ¿Qué hace lupa? Espérame. Yo no... Yo una vez me descargué uno con orugas... Pero me pedía descargar otro mod más... Aparte de una página. Ah. Ah... El que... No sé si acá anda. ¿Te vas a meter lupa? ¿Ya están? Estamos por arrancar. Metele pata. ¿Ya están? Si no encaramos el de ayer. Jajaja. Jajaja. Con los camiones postas. Ahí estoy. Si. Podríamos... Si. Podríamos encarar el que... El que... Ese de 5 objetivo. Que derramo a los camiones ayer. No. Instalar los mods que faltan. Que mierda. Mira si llegas a ver otro más. 15 Megas pesas. Llega a ver uno de... 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 Que mentir. Jajaja. 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 Estoy perdiendo al norte. Estoy al borde. Pero que hija de puta. Está todo lleno de pintura. Bolol. Che. Estos de brugas. No tiene que tener programita ese. El mod. Me parece que si. Que dice. Si. Un... Porque si no te aparecen. Pero sin las orugas. Jajaja. A mi me pare... Me pasó eso. Me churean las orugas. Ya estoy yo. Bueno. Aguanta. Si igual se ve que como son cuatro. Vos pusiste preparado. Pero a mi todavía no me da para arrancar. No me aparece el botón. No. Hasta que no estén todos preparados. No. Hasta que no estén. No. Pero antes me pasaba que... Uno solo me ponía preparado. Ve. Mirá. Ahora pusieron todo y falta lupa. Pero... Me deja iniciar. Ahora si. Por mayoría. Por mayoría es. Estamos todos ya. Estamos todos. Bueno. A ver. El abismo. Selejiste los camiones Javi. Sí. Los elegí. Ah. Está bueno este. Lo bueno que no tiene nada. Pero está bueno. ¿Como otra vez mismo? Entrega ocho puntos que cargan cada cerradero pero no hay. Está bárbaro. Pero no es el mismo. Otra vez boludo. Sí boludo pero no es el mismo. Igual es... Eso es una mentira. Pero bueno. Me aparece así. ¿Qué querés? Mirá el garaje boludo. Está todo bugueado. No tiene que... Es una mentira. Me voy. Se ahogo Gonzalo. Se nos muere Gonzalo. Me voy a otro. Vamos a hacer el de ayer boludo. Vamos a hacer el de ayer. Cargalo vos entonces. Cargalo vos. Invítame y... Y listo. Que vos sabés cuál... Que mapa es. No me acuerdo cuál era. No sé. Digo yo. Si no probamos otro. Sí. Probó otro. A ver. Esperá. Creo que ahí hubo uno que no lo pudieron hacer. Sí. Hubo uno que estaba bastante heavy. Estaba bueno pero... Me robaron los camiones y... Uh. ¿Lupa se cayó? No lo tengo. No ahí entré. Ah. Se me salió. Esperá. No te rías la puta madre. Es que yo te dije antes. Que tenés que ver lo del workshop. Si no no... Abrí en el taller decís vos. Como es la descripción. Claro del workshop. Bueno. Se me va una página abrir en el taller. Y este parece estar bueno. Sí. Sí, este parece estar bueno. A ver. A ver. Y ahora todos los... Todos los camiones. Dos. Ajá. Tres. Mira el taller cerrado este hijo de puta. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. A ver. Qué bueno. Estoy como en tierra acá. Vamos a darle más cachengue a esto. A ver. A ver. Delta login. Uno. Qué bueno. Se puede probar todos los camiones porque ahora son tantas estrellas. del viaje sur. Casi. Trabajar. A ver. Loco. crucemos los dedos, para que aparezcan los aserraderos que se los llevan no mentira el gremio una mentira si, en vivo Jali si, si, en vivo aparte abajo dice, no se puede iniciar esta aperterida boludo, esta todo re drogado aperterida dice es perruano este me da un poco más de esperanza por que pesa 42MB el otro pesaba 15MB claro, y se olvidaron los aserraderos tiene 1 soy 30MB claro los debe haber hecho 1 peruano .... puto en vez de aserrado..., si fueran verdulería y se vio un boliviano entonces claro estaría bueno para hacer un mod partiendo verdura en un SD a arroba y nadie te gusta esto total es mi canal pero es un pero es medio raro como marca en el mapa si yo ya en ese río o sea no hay vuelta yo ahí no es para elegir lanchas no hay un modo de lanchas lleva troco a cada cerradero igual el mapa no es así porque cuando yo lo elegí era de otra manera no sé si acá cambia pero ahí está mostrando la foto no sabemos ni qué le mandamos y que sea lo que es si eligieron los camiones todos ya ya está ya está está todo tiene 70.000 estrellas listo ahí aparece a ver F1 ahí tenés está bueno está lindo será que pongo el norte arriba acá tenemos que cruzar y por dónde vamos a cruzar esto se me da que va a costar entre las islitas como se ven yendo una islita otra primero voy a cargar combustible ya que estoy acá si yo me voy a llevar el igual está atrás pero y dónde hay taller acá no hay taller garaje ahí está no estás vos no es ah si si como no estaba marcado bueno vamos a cambiar de vamos a poner el cambiar de camión vamos a poner este y de acá le vamos a instalar 300 litros 150 litros más estación ah hay que ir allá y traerlos de acá uy boludo es un par bueno mejor al menos aparecieron pero se me hace que allá va a ser todo río por lo que se ve arriba ¿dónde está el asorradero? acá acá están acá están los asorraderos esperate a ver vamos a llevar esto bueno lograr esto ninguno lleva 8 puntos tronco mediano ahí está estoy haciendo viejos tan lejos igual ya me acostumbré uuuh no hay barcos hay barcos no están todos locos esto asómense adelante van a ver barcos van a ver barcos están todos mamados acá no sé quién hizo este juego mirá hay barcos que mentira boludo no sé cómo vamos a cruzar y yo peché por un camino que vi acá arriba estoy yendo ahora les comento cuando llegue a ver qué onda ah por acá dieron acá hay una bifurcación uuuh pará que le estoy chocando al lupa pero cómo cómo hicieron para salir ahí por la derecha va por atrás a la derecha pero ya no puedo salir tengo que dar la vuelta por eso cambiar el camión uuuh bueno no a listo y se me lleno el torto de preguntas que pasa no 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 para de romperte para de romperte puah vos vení por donde vengo yo Gonzalo si persignate antes de bajar bueno no sé lo que te digo es que yo te soy completamente sincero yo no sé si es por acá pero cómo marcaron ya se hizo de noche no si es por ahí por de Gonzalo y lupa y Coco dónde está yo por porque me fijé por la otra parte donde sale otro camino y medio como que no había ningún lugar para salir y yo medio como que me encaje hasta las pelotas uuuh pero acá ah vos fuiste por allá no yo viví por la derecha donde tú no haces cerradera a ver qué onda yo corté ahí derecho y vieron los barcos no todavía no hay ninguno ah la van a ver me huele a que por acá no era vos lupa seguiste a Coco no a vos te seguido no vengo hasta el tuyo uuuh hay una bajadita acá eh no pues va bien uy si nos va porque viste nos va unos locos unos sonados unos pillos son los nosotraderos claro si pero como tenemos que cruzar y como hacemos y si no hay que cruzar por donde está Coco no queda otra porque ah por allá a la derecha a ver si pero no por esta isla me parece por esta isla está imposible el barro no para el otro lado o sea por donde fuiste vos pero por el otro lado o sea por la derecha hay otro camino más me lo voy a ir a investigar ah pero Coco tuviste una bajadita linda vos eh no no sabe lo que es o pa eh y es la misma que es la misma bajada que la de Coco esa eh la tuya Gonzalo por la que vas vos la misma pero no te pudiste ir agarrando de algún tronco de algo a quien a ver a este se lo sube si yo bajé como como bien no no hay que encarar por el medio de la isla en la isla hay mucho barro hay que encarar por los bordes yo acá voy pasando vamos a ver hasta donde bueno hasta donde ahora va ahí va es impresionante la subida esta uy no Coco no no mirá lo que es la bajada esta no prota loco a ver para que pongo el vivo yo mira mira no sé si se llega a ver ahí se ve medio más o ahí sí se ve ahí se ve medio más o menos pero no queda otra porque a ver yo voy a ver por acá a ver que o capaz me parece que la bajada es igual mirá con el freno de mano uuuh si es igual no bueno ah no te podés bajar tranquilo me dice un daño un punto de daño no más pero y después esto hay que subirlo si no los troncos como lo y que ahí cuando liberemos que vienen a buscar los barquitos después entonces volviste por el costado me dijiste a mí qué bonza le mandaste arriba al pedo si yo estoy bajando ahora como bajaron ahí yo me agarré un tronco un daño uuuh mirá 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 qué pasa ese mierda 148 daño pero bajá despacito yo me hice un daño nada más nada más mirá por lo bien del lo paquí ganu chico de es que yo vengo cruzando por el porque yo llegué al al punto aquel a ver si lo puedo desbloquear porque yo vengo por la isla y se va moviendo lento, pero se mueve. Ahí se dejó de mover. Creo que todo está re embarrada, la isla. Sí, está medio embarrada. No, eso es por la izquierda. Por ahora va bien. Estoy rompiendo todos los troncos, pero va. No, no, no. ¿Quién es el hijo de puta que hizo este tema? Es que hay que ver, capaz que hay un camino, algún cruce mejor. Pero no hay forma, no veo, no veo por ello. Había un puente de pavimento en el medio. No hay una vez. Es. Sí. Si se pudiera llegar a algún lado No se por donde andan ustedes Yo estoy cerca de un punto observatorio Voy a ver si lo puedo desbloquear Está lleno de árbol Estoy yendo como para ese punto Porque tampoco se bien para donde ir A no ser que busque tierra firme allá Si me está haciendo fuerza al agua Cágame un tomado ¿Querés que te tire marcha atrás? No, no, no para atrás no Acá está más firme parecido Y enganchate A ver Claro, allá por donde pasaban el loop Y cosas, capaz estaba mucho más Si, estaba más arriba Creo que hay el trailer por ahí nomás ¿Podés engancharte del último mío? No creo que llegue ahí Aparte me va a llevar a cualquier lado No, no, no Anda nada más Yo ahora me voy Cuando agarro un poco firme Ah, acá está más firme Está más firme ¿Verdad? Si 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 Ah, estoy flotando, mira Que mentira Si, estoy bugueado Que han puesto tronquitos por todos lados A ver Javi, esperamos cachita ahí, ¿no? Dale Aceptan ahí, a ver Si puedo ir para allá ¿Qué te estás tirando a vos para atrás? Dale No, dale para adelante vos Sí, estoy yendo para adelante Te traigo, te traigo para atrás vos A ver Ah, pero ahí te enganchaste bastante Bien, esperá que yo me engancho adelante Me estiro No, no Claro Verga Y no hay árboles Para enganchar Mucho arbol suelto Sí Sí Y no hay piso, boludo No encuentro piso yo ¿Te enganchaste ahí? Pará Dale para adelante vos Dale Es mejor con el freno de mano Es freno de mano para adelante Ahí te arrastra mejor Está clavísimo A dos por hora Bueno, tratá ahí vos Vos más adelante Que no sé por dónde mierda Por allá subiremos ¿Quiere que le vaya dando una mano? No, acá vamos a ver Sí Sí, supongo que va a tener que ser por acá Voy mientras para el otro observatorio Vamos a jadear A ver A ver A ver A ver Si podés darle Se me podés tirar No, jodeme Se me movió un árbol Se me movió un árbol Hijo de puta No, ponte Que había otro lugar para pasar Este no debe ser el Este no debe ser No Es que para mí el lugar era Arriba de la Arriba de la Esperame noto Voy a ver si logro bajar el volumen Me parece que esto Ajustes No, mirá eso que el sonido Ahí está Para mí era pasar arriba de la De la isla No, pero ahí con Lupo pasamos re bien, eh O sea El Lupo la hizo bien y pasó por el agua Ya me tiré A ver, avisame, Coco No, dale, dale De parate Ahí nomás Hijo de puta Te estoy trayendo a vos No importa Pero algo avanzaste De donde estabas Si, si Pero dale un poco más adelante Ahí nomás Y ahora puede ser Porque me enganché a un árbol, eh A ver Hijo de puta Tiro para atrás, bueno No, no, no Soltaste, eh No, 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 no A ver Si, si, si A ver A ver el tocón aquel Si se arrastra Arranca la mierda Espera que no sé Donde carajo engancharon Ahora Ahí Con razón hay tantos árboles ¿Qué pasó? Cuantar ¿Eh? Para atrás No, pero es una guasada lo que A ver, ahora Quiero que me echo para arriba, Javi No, no, dale, dale Vos dale nomás ahora Entonces acá ya tengo donde enganchar Ya acabo el río azul Voy, ¿eh? Creo que sí Creo que sí Si no voy a tener que ir para el Para el costado No sé si se que está increíble Está malito Porque este no debe ser el lugar seguramente Para mí que sí ¿Puedo cruzar por acá? Sí ¿Puedo cruzar por otro? No hay camino Hay callejones de agua Sí Es bien a esto A ver, ¿podés aguantarlo un cachito de hija ahí? Dale A ver si me llego a... No, no llego a atarme Ahí Ahí voy, ahí voy Ahí voy Pará Dale Ahora me va vos Y vos dale para adelante Dale No, acá yo no me muevo No, acá yo no me muevo A ver Uy, se está haciendo de noche Me parece encima O hay tantos árboles Qué mentira, boludo Qué mentira esto Bueno, a ver si le podés dar un poco más adelante Bueno A ver Voy a tratar de atarme allá arriba Parece que quedé enganchado atrás No Atrás no No veo que esté enganchado con nada Ah, pero No Pensé que era un poste Un arma Me enganchó Me mandás la solicitud A ver, esperate A ver si lo puedo acomodar Más para otro lado No, si le podés dar para adelante ahí Dale para adelante Pero no Para adelante, cosa que... Eh, bueno ¿Te enganchaste ya? No No, para A ver Ahí está Vos mandale nomás como... Como para salir de ahí A ver si me podés tirar No Yo estoy acá enganchado Para salir No, no Pero vos acelerá para adelante nomás como para salir Yo estoy enganchado atrás A ver si me podés levantar para arriba Sí, ahí estoy acelerando Pero A ver si me enganchó de un árbol No, mandale Mandale, mandale nomás Bueno, no se puedo salir Ah, estás buggeado en un árbol me parece Ahí está el tema No, estoy engrampado en el... Más que en un árbol En... Tenés el acoplado Clavado en un árbol Tenés el acoplado buggeado Javi Ponés la cámara el acoplado Te estoy viendo acá Tenés un acoplado en el medio Y me parece que no sé si es de los que se rompen eso No pasa igual que quede encajado acá, eh No, no No, pero te estoy diciendo que tenés un árbol en el medio del acoplado Javi Pero mirá, me estoy moviendo algo Tirate con el malacate del acoplado Tirate para la derecha Para tratar de sacarlo A ver, espérate Ponés la cámara del acoplado, vas a ver ¿Y cuál es la cámara? ¿La cuatro? La dos La dos Pero yo no veo ningún árbol atravesado, eh Bueno Entonces trato de sacarte Pará Pará que yo trato de empujarte, ah Entonces esperate Dale para adelante Esperá, esperá minuto Esperá Que me trato de enganchar de algún lado Es que nosotros, me parece que le estamos rando O sea, creo que es camino, es por el agua Mirá, mirá Sí, me parece que sí Claro, ahí está A ver, espérate, si engancho un Ahora lo trato de pasarlo Se hizo de noche, que mentir Empujame si querés A ver, aguanta Decido ahí Encima que hay una subida acá Una subida y una bajada Una mentira Yo te veo con el acoplado en un coso Ahora sí en un árbol posta Sí, a mí ya era tres veces Que se me engancha contra una Se me bube Ah Gracias por ver el aceta La señora patralla no puedo ir más No, lo que hay son esos tronquitos de mierda Que hasta que no los pasás A ver si te puedo empujar No, ahí me estoy moviendo bastante Y algo se movió A ver si lo puedo maquinear Para de qué lado, de aquel lado Quiero que vaya, acá Yo te lo veo grabado en un árbol Ahora sí te lo veo Que no se arroque A ver si puedo pasar yo por el costado de tirarte Dale Pero te vas a tener que pasar un toque a otro camión Yo lo que voy a tener que buscar es para acá Más para la izquierda A ver si va Ok, está clavadísimo Ah, me voy a recuperar y a la mierda Rescatar el garage Un poco por acá Mirá, está tres días Mirá, está tres días ¿Cuántos objetivos son? Tres, creo O dos Tres Tres son El agua me llega hasta el techo La concha es su madre Toma aire Toma aire ¿Qué hacemos? ¿Bajamos por el mismo lugar Tuyo, Coco? ¿O vamos por...? No, no sé por dónde fueron los pibes Es un mapa muy parecido Tenés que ir medio por el agua Pero tenés que tener cuidado Porque alguno es muy profundo Por donde estoy yo casi ni se puede andar ¿Cómo están de combustible ustedes? 275 tengo Igual ahora en el trailer tengo 800 creo Así Así Ah No, no sé lo que era el cerradero Está hermoso ¿Sí? Está lindo Y cargó hace media hora Todavía no puede salir Con qué estará trabado, ¿no? Acá va a tener que venir alguno con algún chasis medio poderoso Y ayudarlo Y voy ¿Qué iré con el coso este, che? Con algo que peche ¿Este pecha o no? El Camás Ah, sí, sí El Camás es el nuevo ese Está bien Está bien, está roto el objeto y no Ni miras de qué debe salir ¿Vos cargaste, Gonza? No, fui a desbloquear ahí el observatorio y estoy yo a buscar el trailer Pues si no es un guionbo Bueno, 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 yo lo sé Así está Acá está el combustible Y listo A la mierda ¿A dónde está para cargar el combustible? Allá adelante estaba Allá atrás Porque acá sale el combustible y vamos a cargar Sí Yo creo que algo que peste el Camás ¿Cómo es? El 75228 Con el freno de mano bajé sin un puto daño Aparte es cortito, les voy a llevar combustible Yo por mi parte con el combustible estoy bien Voy a ver con el daño Estoy medio jodido Yo para mí hay que buscar a la izquierda, Javi, ahí ¿A la izquierda? Sí, ir por el río O por los ríos Bueno ¿No? Sí, por el río se mueve Igual yo esta isla la pasé por el medio ¿Vos, Lupa? Entonces estás clavadísimo ahí no salir Tengo ahí saliendo A los pirones, pero Si ahora no hay máquina, no hay nada No Lo pechino ahora es lo que Ay, la puta madre Sí, porque saber el combustible es renegar El ir para atrás y para adelante ¿Cómo se te va? Sí Sí, sé Esto me vas a acordar, Javi, cuando hicimos ¿Te acuerdas uno de los primeros mapas? Tuvimos cinco metros para hacer ¿Te acordás? La ciénaga La ciénaga era así El mapa de la ciénaga era así Pero me cago en la mierda, loco Bueno Esto ya acabíamos A ver Por acá Por acá Por acá A ver Si era cierto eso Nada Nada que ver lo que pecha el camas este ¿Viste lo que? Está bien, vengo sin el acoplado ¿Vos por dónde encaraste, Javi? Por el medio de la isla Porque por el costado no puedo Yo por el costado vengo como piña ¿Qué? ¿Por la izquierda? Por la izquierda de la isla A ver ¿Qué vas a hacer ahí ahora? Sí, ahí está mucho mejor Pero para mí, sí Para mí hay que ir Yo marqué ¿Querés que te saque? No, no Porque puedo salir Pero te sigo a vos A ver, espera No, no Sí, nada que ver, como piña por acá Es más, no sé si no me vuelvo y no me vengo con este ¿Cómo está el combustible, Valupa? Yo no tengo ¿Tenés? Sí, sí Tadre, ve lo he hecho, punto Sí, ahí por el costito vas mucho mejor. Sí. ¿Y ahí a la derecha o todo derecho? No, y tenés que meterte adentro del canal ese que entra. Ah, por acá. No, y tenés que meterte adentro del canal. No sé leche. Sí. No, y tenés que meterte adentro del canal. 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 No, yo ahí vengo, vengo, con la primera vengo, zafando bastante, pero... Si no, Javi, ¿sabes qué? Acelerá, debes acelerar. Si, pero... Es todo río esto, es un quilombo. Si, es que no hay camino por el costo. Este es 20 litros, viene Piolón y Manso. ¿Por qué encaraste por ahí? Porque por ahí me hundo. Yo estimo que nos vamos a hundir en todos lados acá. Si, mirá. Jajaja. A ver, ¿cómo está esto? Si, es que es por este lado. A ver. ¿Cómo un carajo creyó una rueda en mitad de camino? No, 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 no. ¿Cómo estamos? ¿Tú, qué creyó una rueda en mitad de camino de la ciudad? Eso es todo el zona de la ciudad. � centre. Cierre. Cierre. Sin. Cierre. Cierre. Tierra. No. Te, sir. yo tambien me estoy rompiendo ah hay un agarro cheto ponemos otro si vos no lo entiendo boludo osea no no si quieren renegamos renegamos con el que tratamos de hacer ayer que sabemos que hay que hacer eh el otro es largo mas o menos me refiero a tiempo unas dos horitas un momento si no no se en dos horas no que me voy a dormir la agarro chabolo el lupus sali todavia de ahi no tengo un tronco la agarro maa muchachos saco y pongo otro si si porque es una cagada un vergaso una mentira una mentira una mentira multi jugador voy a fumar su agregio mientras vengo no, a ver gestionar mod y esto era 1 2 van a casar unos osos ¿qué? vamos a casar unos osos ya las pelas gotas 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 estoy teniendo problemas para rastrearlo el único problema ¿cual era? había puesto Delta Login ¿no? había puesto si hoy había un Login y este mmm esperate que me voy a mandar yo de una a ver a ver qué tal es el mapa ese no re cortito para ser dos personas este no van a presiparse no 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 no